No lo pones, no me vayas pa' que mi gata venda, no lo pones Y no me vayas pa' que mi gata venda, no lo pones Quien te repare, que lo que quieras es que te ves ¡Aquí te va a ser que tú no me ves a mí! ¡No se pones bien! Venga tu papá, yo te voy a dejar solida Me voy a dejar solida Me voy a dejar solida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!